Partidazo y arranca el partido, vamos a tener la idea. Viene Lincez, las llaves que apareció el dueño dice, ahí están las llaves. Gracias por la persona que lo reportó, muchísimas gracias. Y viene Lincez en el manejo, Lincez, comita pasada, pies al tiro, Lincez, línea central, Lincez, buscando por dónde, se concreta la colada, pero no hay tiro, ahora sí hay tiro, no hay canasta. Michoacana tiene la bola, viene Michoacana, haciendo su partido Michoacana, con los cinco equipos, Michoacana, viene colada a la línea central, no se concreta el tiro, ahora sí, y de tres puntos, cerca del contra 13, Lincez recupera la buena. Lincez, moviendo a su gente, Lincez, por dónde, se genera el espacio, Lincez, un chadillo ese balón. Y Michoacana, recupere el balón, viene Michoacana en el manejo, moviendo su gente, Michoacana, por dónde, cortito, Michoacana, bonita pasada. Michoacana, buscando línea de fondo, Michoacana, posibilidad de tiro, se concreta el tiro, no hay canasta, la tabla la tiene, Lincez, y ahí viene Lincez, rapidísimo, de cerca abriendo líneas. Lincez, buscando concretar la canasta, Lincez, haciendo rotación, Lincez, bonita colada, se concreta el tiro. Lincez, en cortito, qué barbaridad, señoras, señores, se emocionan todos ustedes, Lincez, primero de dos. Segundo tirame, la bola en el aire, la tabla la tiene Michoacana, y viene Michoacana, moviendo a su gente, Michoacana, organizando el ataque. Lincez a la defensa, cerrado los espacios, Michoacana, por dónde, cerradito los espacios, ya lo dijimos. Vamos, Michoacana, moviendo a su gente, Lincez, bien parado, la defensa. Lincez, es al tiro, Michoacana, Lincez, se genera el espacio, tiro de tres, bueno el tiro, tres puntos en la cuenta. Y más tres puntos del partido, viene Lincez, buscando línea de fondo, buena colada. Lincez, no se completó, Michoacana tiene la bola, rompiendo líneas, Michoacana, Lincez, Michoacana, Lincez, bonita pasada, bonita colada. Lincez, haciendo su partida, Lincez, moviendo a su gente, Lincez, bonita pasada, línea central, bonita colada. ¡No se completó, no se completó, no se completó, no se completó, ya lo dijimos. ¡Sacalo! ¡Granáte! El jugador, hay un acuerdo, hay un acuerdo, hay un acuerdo, capitanes a la mesa, a ver, capitanes, capitanes a la mesa, capitanes nada más, capitanes a la mesa, no deseo, por favor, sigo en este momento a la dicha cana. ¡Granáte! ¡Vamos, vamos! ¡Ven! 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 Lince, Michoacana, Lince, Lince, Michoacana, buen movimiento de piernas, Lince, Michoacana la defensa, Lince al ataque, sólida la defensa, 10 al tiro y viene Lince, bonito tiro, bonito canasta, 13-18, Michoacana, haciendo su partido, Lince también, ambos equipos metiditos, Michoacana, ¿estamos por dónde? Michoacana, casi la línea central, Michoacana. Michoacana, viene Michoacana, buscando línea de fondo, Michoacana, por dónde, Michoacana, 10 al tiro, bonito tiro de media, no se concreta la canasta, viene Lince, Lince, maneja Lince, viene Lince al ataque, moviando la bola, Lince, moviando la bola, Lince, bonita pasada, tiro de larga, no se concreta, y viene Michoacana, por dónde, Michoacana, se concreta, no se concreta el tiro, viene Lince, por dónde, Lince, 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 posibilidad de tiro de 3, se concreta el tiro, no hay canasta, la tabla la tiene nuevamente, Lince, a poco, qué barbaridad, señoras, señores, lo que hace la adrenalina, poquito menos de 3 minutos, y viene Lince, a la defensa, Michoacana al ataque, no hay canasta, viene Lince, recupera la tabla, rapidísimo, Lince, moviando la bola, Lince, 16, 18, 16, 18, 16, 18, 16, 18, que buen giro, posibilidad de tiro, se concreta el tiro, no hay canasta, y viene Lince, un minuto, hasta un minuto, para no metado, Lince, un bonito tiro, se concreta la canasta, Lince, a la defensa, Michoacana al ataque, Michoacana, Lince, 20, 16, el marcador, 46 segundos, y viene Lince, a la ataque, Lince, 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 Michoacana a la defensa, pies a tiro, Lince, Lince, a la defensa, 20, 32 segundos de fuego, 32 segundos de fuego, 5, le acabamos de comentar, y viene Lince, 28, 20, y viene, Michoacana, Michoacana, destaca por donde, línea de forma, Michoacana, Michoacana, y la tutela, la tabla, Michoacana, tranquilo, tranquilo, y viene Michoacana, la venta a la bola, Michoacana, y viene Michoacana, 10 segundos de juego Ok, viene la Michacana Y ahí viene el Michi Se acabó